Hola a todos y bienvenidos a un nuevo vídeo en mi canal, yo soy Patricia y en el vídeo de hoy os traigo mi opinión sobre Renegados de Marisa Meyer. Si lleváis por aquí poquito tiempo no lo sabréis, pero ya es tradición en el canal hacer reseñas de los libros de Marisa. Es una de mis autoras favoritísimas, desde que leí Las Crónicas Lunares me enamoré de su forma de escribir, así que voy a leer todo lo que escriba esta mujer y bueno, ha llegado a España su nuevo libro que es Renegados, la primera parte de una trilogía, en principio iba a ser biología, pero tuvo tan buena acogida que Marisa ha decidido alargar un poquito más la historia para poder explicarse mejor en ciertas cosas y es que, wow, este libro es muy intenso y es increíble y me ha encantado tanto, tantísimo, que os voy a empezar a contar. Esta es una historia de superhéroes y villanos, nuestra protagonista pertenece a, digamos, los anarquistas, los villanos, ella tiene un odio bastante intenso hacia los Renegados, que son los superhéroes, porque en un momento de su vida, cuando era pequeña, no llegaron en el momento que tenían que llegar y sus padres fueron asesinados delante de ella y su hermana pequeña, eso ocurre en el primer capítulo. Por tanto, Nova su único pensamiento es que quiere vengarse de los Renegados, quiere que los Renegados no existan, aparte de su tío, que fue quien llegó a su casa y la rescató, pues era como el jefe de los anarquistas y bueno, pues básicamente Nova se convirtió en un anarquista. Nova tiene un poder y es que toca a las personas y esas personas se quedan totalmente dormidas. Su poder me ha molado mucho porque es un poder que no solemos ver normalmente en ese tipo de historias, normalmente tienen superfuerza, supervelocidad, pero no vemos ese poder que me parece pues superguau. Para llevar a cabo su misión, para poder acabar con los Renegados, Nova, que bueno, es más bien conocida como Pesadilla, es un hombre de villana, se infiltra en la comunidad de Renegados. Para ello tiene que hacer una prueba y ella es elegida por el grupo de nuestro otro protagonista, que es Adrián. Adrián también tiene un poder bastante especial y curioso, todo lo que dibuja se convierte en realidad, ¿vale? Entonces eso va a dar muchísimo juego durante el libro. Nova se convierte en parte de los Renegados, nadie sabe que ella es Pesadilla realmente porque nunca nadie le ha visto la cara y quiere acabar con los Renegados desde dentro. Pero claro, en este libro no es todo tan fácil porque tenemos un concepto de que los villanos son los malos y los Renegados son los buenos. Es decir, es una línea muy clara, pero en este libro no está todo tan claro. Puede que los villanos en el fondo no sean tan malos ni los buenos tan buenos. Es decir, hay muchos matices, la línea no es tan clara, hay una línea muy fina y eso es lo que hace que el libro esté tan interesante porque no sabes de qué parte ponerte, si de los anarquistas o de los Renegados. Y la verdad es que me ha parecido muy interesante cómo Marisa Meyer coge ese concepto de los superhéroes son los buenos y los demás son los malos y aquí no es 100% así. En este mundo también hay personas normales, los que son Renegados son prodigios, son personas que tienen poderes especiales y luego pues están las personas que no tienen ningún tipo de poder. Y aunque las personas dependen muchísimo de los Renegados, no os penséis tampoco que las personas están encantadísimas con ellos. A veces les miran raro, no es todo tan bonito, pero también las personas comunes se han acostumbrado a que ellos existan, a que los Renegados les ayuden en todos sus problemas. Que hay un incendio, pues que venga un Renegado y me apague el incendio. Que alguien ha atracado algo, pues que venga un Renegado y lo atrape. O sea, los Renegados son el gobierno, la policía, los bomberos, lo son todo. Y es algo que a Nova no le gusta mucho porque piensa que hemos acostumbrado a la gente a no valerse por sí misma cuando una persona normal se puede valer por sí misma y no tiene la necesidad de depender de un prodigio para solucionar ciertas cosas. Adrián odia a Pesadilla porque Pesadilla quiso matar al que es su padre y la busca con todas sus fuerzas y toda su trama es ¿Quién es Pesadilla? Necesito encontrarla, necesito acabar con ella. Y la tiene delante de sus narices, pero él no sabe que ella es Pesadilla, la conoce como Nova. Y entre ellos cuando se van conociendo van creando una amistad bastante fuerte. Creo que empiezan a surgir bastantes sentimientos y pues me ha encantado ver ese proceso, esa evolución entre los dos. Como Nova cuando ya está infiltrada va viendo cosas en su bando que no le gustan. Y todo me ha parecido muy complejo. El mundo, los poderes, cómo son los Renegados, cómo son los Anarquistas. Al principio me costó bastante habituarme, sobre todo los nombres de pila de tanto los anarquistas como los superhéroes. Me parecían súper complicados al principio. El primer capítulo, los dos, tres primeros capítulos estaba hecho un lío y tenía que tirar de Glosario, que está aquí, cada dos por tres que salía un nombre. Porque yo estaba hecha un lío. Luego el equipo de Adrián de Renegados me ha apasionado. Creo que son unos chicos maravillosos, quiero saber mucho más de ellos. Dan un toque de humor bastante guay a la historia porque es cierto que es bastante seria. No tengo que decir mucho de la escritura de Marisa Meyer. Me parece que escribe fenomenal. Que aunque crea historias muy largas, sí que consigue engancharte y que la lectura sea muy amena y muy ligera. Y este libro está hecho sin duda para los amantes de los superhéroes. Me ha recordado bastante a X-Men, digámoslo así. Porque bueno, los renegados no dejan de ser un sitio donde van dos prodigios a entrenarse y a convertirse en renegados de verdad. Así que sí que tiene un estilo así a X-Men. Pero sí que es cierto que todos los personajes que tienen poderes son muy diferentes. Por lo menos a mí me lo ha parecido al resto de superhéroes que ya estamos acostumbrados a ver. Y tiene muchísima acción. Es cierto que el ritmo es lento, pero los momentos de acción son sofocantes. Hasta yo me cansaba leyéndolos en plan, madre mía, madre mía, madre mía, que me da un infarto. Son trepidantes de verdad, son muy emocionantes. Y es que Marisa sabe escribir muy buenas escenas de acción. Con grandes peleas, grandes momentos, grandes explosiones. Es que hay de todo. Me fascina lo bien que lo hace la autora. Hay gente que no lo ha convencido lo que es el romance, pero a mí me ha encantado porque no me parece que esté forzado, ni que ocurra desde el principio, ni que sea intenso, ni nada. Es más, es bastante escueto. Se ve como van empezando los sentimientos, pero no se ve algo para nada forzado. No sé, me parece que todo fluye muy despacio, muy bonito. Y estoy deseando pues ver más de estos momentos en la segunda parte que necesito ya. Y bueno, en inglés sale ahora en noviembre, pero en español no sé cuándo va a salir. Y estoy sufriendo. Editorial Idra, por favor, traedlo pronto a España. Por favor, nos lo pido. Y bueno, sin duda alguna se está formando algo muy grande porque el plot twist al final, yo no me lo esperaba para nada. Para mí fue tremendo después de un gran momento de acción que dije, oh Dios mío, no me esperaba para nada. Las dos últimas páginas del libro. Creo que el segundo libro tiene un potencial tremendo. Creo que va a ser increíble. No sé ni siquiera si me he explicado bien con todo lo que os quiero decir sobre este libro. Pero me ha parecido un libro muy bueno. Le di un cuadro y medio y cinco porque sé que el segundo va a ser aún mejor. Porque me conozco Marisa Meyer, me la conozco. He leído todas sus agaracónicas lunares y va encreciendo todos. O sea, sé que el segundo libro va a ser una pasada. Si tenéis ganas de leer un libro con acción, con personajes increíbles, que haya superhéroes, que haya villanos. Y que aunque sea un libro futurista, trate temas muy actuales y muy importantes, tenéis que leer Renegados de Marisa Meyer. De verdad, no os vais a arrepentir. A mí me quedó muy buen sabor de boca después de terminarlo. Me he enamorado de este mundo, como ya hizo Marisa Meyer en su día con las crónicas lunares. Si ya leíste a Marisa Meyer y os gustó, esto os va a gustar aún más. Porque además se nota el empeño que pone en cada libro que escribe. Y creo que no tengo nada más que añadir. Espero que haya quedado algo coherente de todo este popurri de ideas que he ido soltando. Contadme en los comentarios si habéis leído el libro y qué os parecía a vosotros. Si no lo habéis leído, contadme si tenéis ganas de hacerlo después de ver este vídeo. Y bueno, muchísimas gracias por ver el vídeo, por vuestro apoyo y nos vemos en el próximo. ¡Chao!